Los sábados, 9 y 21 minutos de la mañana y ahora vamos a tener un debate sobre el caso de la UAS y para lo mismo tenemos aquí en cabina a Santiago Guillermo, el ex presidente de FAPRO UAS, es decir, de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS. También está Diógenes Isidro Gutiérrez, conocido cariñosamente como Yuyo, quien es secretario general del FELABEL y además es delegado ante el Consejo Universitario. Estamos esperando también a otros representantes estudiantiles que se irán sumando a este panel. El FELABEL es el Frente Estudiantil de Liberación Aminabel. Exactamente. Glorioso nombre. Bueno, quisiéramos iniciar este debate. Aquí yo tengo un manifiesto. ¿Un manifiesto le puedo decir? Bueno, tengo una circular. Oye, qué diferencia, que suena como más bonito circular, pero... Bueno, que dice al profesorado, de fecha 2 de febrero del año 2018, de FAPRO UAS, correcto. Dice, dado que no hemos recibido respuesta a nuestras demandas reivindicativas acordadas en febrero del 2017, por parte del rector ni del gobierno, reiteramos el llamado a no inicio del semestre 2018-10. De igual manera, les reiteramos que no tienen que viajar a los centros, recintos y subcentros universitarios, ni firmar ningún control de asistencia. FAPRO UAS unida jamás será vencida. Comité Ejecutivo Nacional. Santiago Guillermo, buenos días. Sí, en febrero del 2017, 18 de febrero, en el Consejo Universitario, en presencia de los miembros del Consejo Universitario, de la Ministra del Mesid y el Comité Ejecutivo de FAPRO UAS, se firmó un acuerdo para levantar un paro de docencia que en ese momento estaba en marcha. En ese acuerdo, se acordó, valga la redundancia, un saneamiento integral de la universidad, un reajuste salarial a los servidores universitarios de un 15% del 40% que se había solicitado. Las reparaciones de las aulas correspondientes a Ruina Nueva, Avilés Blonda, Juan Isidro Jiménez, Tony Barreiro, Rogelio Lamarche, Eugenio María de Hostos. Aulas que están en condiciones y siguen ahora todavía en peores condiciones. Se acordó ahí la terminación del edificio de Ciencias Básicas, el Colegio Universitario, cuyo tercer piso todavía sigue sin poder utilizarse para impartir docencia. Se acordó la intervención rápida e inmediata de los laboratorios de Ciencias Básicas, así como ya la debilitación de la Torre Tecnológica, que aún todavía, en su mayoría de las partes, no ha podido entrar en funcionamiento. Se acordó mejorar el tema de la cobertura de la seguridad social, sobre todo en el acápite único que tenemos, que es el área de salud, en donde... O sea, se acordaron un sinnúmero de reivindicaciones para los profesores y para los estudiantes de la UAS. De la UAS. ¿Y qué pasó con esa reivindicación? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué sucedió correcto? Esa es la pregunta. Esa es, y por eso venimos y le decimos que no es de la noche a la mañana que hemos venido... ¡Ay! ¿No vamos a iniciar el semestre? No. Hemos venido con una serie de acciones tendente a que no tuviéramos que llegar a él. ¿Cuáles acciones, Santiago? Acciones como desde ir a la calle, al Palacio, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación Superior, a Presupuesto, con el Vicepresidente del Senado, con la Cámara de Diputados. ¿Y qué respuesta ustedes recibían cuando iban a estas instituciones? ¿Y en qué periodo fueron estas visitas? Si fueron antes de iniciar... No, no, no. Desde febrero, desde que firmamos ese acuerdo, estamos haciendo las acciones para que esas acciones... ¿Y qué respuestas recibían? Entonces, cuando intentamos el tema del saneamiento, en la segunda reunión, en marzo, que se produjo, el rector rechazó el tema del saneamiento. Porque en la segunda reunión... ¿Puedo decir un poco al micrófono, por favor? En la segunda reunión le pidieron que había que eliminar alrededor de 30 enlaces o asesores para que ese dinero pudiera entrar al gato corriente y que no se fuera en un gato superfluo de personas que no rinden ninguna labor en la universidad. Es decir, que son botellas. Pregunto, Santiago. 30 asesores o enlaces. 30 o más. Pero le pidieron ahí que se quedara con 3 y que dejara 30 que se eliminaran. Son puestos de 60 mil y 80 mil pesos que le ponen para que usted sea... Son, déjame ver, como nombramientos de tipo clientelismo político o pagar favores políticos. Yo llamo eso. Porque la ministra, por ejemplo, del MECID, le dijo al rector, yo no necesito un enlace entre la UAS y nosotros porque yo, cuando quiero hablar contigo, te llamo directamente. ¿Y qué otras respuestas recibieron? Entonces, en el Congreso dijeron, lo que diga el Presidente es lo que finalmente se coloca en el presupuesto. ¿Pero ustedes fueron a Palacio también? Sí. ¿Qué le dijo el Presidente? ¿Y en Palacio lo recibieron? Gustavo Montarbo dijo que lo que diga el Presidente es lo que va. En el Ministerio... Pero esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. ¿Llegaron los documentos y le dejaron lo que diga el Presidente? Sí, sí, sí. ¿O esa fue la conclusión? No, 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 textualmente. Señores. Pero frente a las demandas que ustedes plantearon... Mire, yo... A mí me cuesta creer eso porque le debí... O sea, ustedes fueron... Mire, Montarbo, nosotros tenemos una reivindicación de un... De aplicar un 5% de reajuste salarial. Tenemos esto, tenemos esto. O sea, y la única respuesta fue lo que diga el Presidente es lo que va. Sí, porque... No se sentaron a discutir, mira, tenemos limitaciones presupuestarias, tenemos esta dificultad, nosotros podemos hacer esta parte o esta otra parte. Eso, eso esperábamos. Porque esa es... Un tipo de discusión como esa, fuese siendo interesante, que pudiéramos decir, bueno, mire, necesitamos 5.000 profesores. Bueno, el gobierno no tiene condiciones de apoyarte con 5.000, pero te vamos a apoyar... ¿En qué tiempo duró esa reunión cuando lo recibieron ustedes entonces? ¡Oh! Permítame, Diogenes, también introducir a Yuyo Concepción, que se ha sumado al panel. Ángel Beltré. Ah, perdón, Ángel Beltré, que es Secretario de Bienestar Estudiantil de la FED y también de la Baja. Ahora vamos a conversar con Diogenes Isidro Gutiérrez, Yuyo, que es Secretario General de FED. Iniciando con lo que dice el maestro, la realidad es que el gobierno ha sido muy responsable con la situación de la universidad. Nos reunimos en varias ocasiones en el diálogo con el gobierno, presentamos todo lo que el gobierno nos exigió y el gobierno nunca nos dio respuesta. ¿Cómo? Nunca nos dio respuesta. Nosotros, ellos criticaban la situación de la falta de sesión en la universidad y nosotros les presentamos un plan ascendente en el cual se contrataran 700 profesores para habilitar alrededor de 800 sesiones de clase. Y así sucesivamente, luego, para resolver la situación de los maestros, necesitamos alrededor de 3.000 maestros. Y así mismo presentamos otras situaciones, como la carrera técnica, que se hicieron unos estudios y el gobierno nunca dio respuesta. Su respuesta simplemente fue que pararon el diálogo y hasta el día de hoy nunca nos han recibido. Pero atención con el informe, porque eso no ha salido. Por su palabra se colige que Felabel está de parte de FAPROWAST. No, un momento, un momento. Yo estoy aclarando la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la posición de Felabel? La posición de nosotros es que estamos en contra del paro de docencia. Yo estoy, simplemente estoy aclarando que en esta situación... Pero él también está descontextualizando lo que decía el profesor Santiago. Sí, sí, pero para la audiencia... Que es muy grave que el gobierno no le ha estado... No, no, no. Ojo, también falta la respuesta del gobierno, pero la hemos escuchado. Yo dije, yo expresé muy claro... Fue para aclarar. Especé muy claro que iba a iniciar con la última parte de Santiago, porque nosotros somos miembros también de esa... Ahora, la posición de Felabel. La posición de Felabel es muy clara. Nosotros entendemos que los maestros, los estudiantes han sido los que han acompañado al maestro particularmente en todas sus luchas, mayoritariamente. Y a los estudiantes se nos ha dado la espalda. Nosotros hemos participado en cada una de las actividades que se han convocado, y el maestro lo sabe. Y siempre, siempre, nosotros hemos dejado claro que no queremos que se pierda un día de docencia. En virtud de que nosotros conocemos la universidad autónoma y de que muy difícilmente se llega a acuerdos en este tipo de situaciones. El maestro y presidente de FAPRO UAC sabe muy bien que el pasado proceso de paro de docencia, que fue por un periodo de 17 días, se levantó por la presión de los grupos estudiantiles y nosotros llegamos a un acuerdo con el maestro de que lo debemos apoyar en sus pretensiones de aumento salarial si levantaban el paro de docencia. Y eso se expresó en nuestros votos en el Consejo Universitario. Ahí voy, ahí voy. Y aunque uno no tiene que tomar parte, porque nosotros lo que estamos escuchando en sus posiciones, Ernesto, 10 segundos, yo me pregunto lo siguiente. No hay forma de que se puedan exigir esas reivindicaciones en la UAS sin tener que quemar goma, sin tener que paralizar la docencia, sin tener que tirar piedra, buscar algún método creativo de exigencia y de lucha, sin tener que afectar a los jóvenes, porque cuando se les afecta ahora, si no se inicia el semestre de los jóvenes, entonces se prolonga su estadía en la universidad. Y la desigualdad, porque los estudiantes de INTED, de la PUCAS, de la Católica, hace rato. Entonces, nuestro objetivo, a veces nos cuestionamos, nos preguntamos cómo es posible que los profesores o que FAPRO UAC llame al no inicio de un semestre por la lucha de reivindicaciones que, lógicamente, que son justas, porque ustedes no están luchando en contra de la UAS, están luchando a favor de la UAS y de una mejor universidad. Pero ese método es lo que me inquieta y me preocupa, porque eso no se ve en otras universidades. Claro, tú nunca vas a encontrar en ninguna universidad privada una acción de este tipo. Hacen tres semanas, un profesor intentó reunirse en UTSA con seis profesores más. Inmediatamente, el rector se enteró, lo cancelaron a los seis. En la Pucamáima se reunieron once para analizar un problema que estaba afectando al profesorado y los once fueron cancelados inmediatamente. ¿Por qué? Porque no permiten que donde haya una reunión de profesores que vaya a tratar un problema que afecta a ese año. Pero eso viene a la Constitución, el derecho a la libre asociación. Está el derecho a la libre asociación. Y el derecho a la educación. Y el derecho a la educación. Eso. Pública, gratuita y de calidad. Y de calidad. Era una simple reunión para analizar un problema. No se estaba hablando de paralizar docencia. Pero eso. Entonces, le quiero decir... Ay, que no estaba planificando un atentado ni nada de eso. Vamos al punto. Usted dice, no hay acciones creativas de lucha que no lleven a la paralización. Lo hay y lo hemos realizado y lo hemos puesto en práctica. Y los estudiantes, los dirigentes estudiantiles son conscientes de lo mismo. Nosotros hemos llevado piquete a la rectoría. Hemos llevado la docencia o nuestra protesta al Parque de la Lira y acompañado de los propios estudiantes. Hemos llevado nuestra protesta al Parque de la Lira. O el Parque de la Independencia que no afecte a la Lira. Sí, pero... Pero si no la revista, que no la revista, que no la revista. Le estoy diciendo que lo que estamos haciendo... Ya eso, juguete. Nos fuimos a la Duarte con Paría, el seno del pueblo, a pedir el presupuesto y a presentar nuestra protesta. Ah, ya, ya. Ok. Nos fuimos al... A la... Máximo Gómez con 27 de febrero. Nos rodean de policía ahí. Que se acabó, que eso no tiene madre. Pero ahí fuimos a llevar nuestra protesta. Entonces, de método creativo, lo hemos utilizado todos. Nos han prestado atención. ¿Cuándo nos prestan atención? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Claro. Eso también es lamentable. Ustedes no lo hubiesen invitado, sino... Si ahora mismo no tuviésemos o no hubiésemos hecho un llamado, que lo hicimos el 4 de diciembre. Óigame, ya hemos agotado todo el proceso. Y no hemos recibido ni la atención del rector, quien dice ser un zorro político del PLD y dijo... Eso lo vamos a hacer igual. No, no, no. No metamos el tema del partido. No, no, no. Lo vamos a hacer. Es que está metido el tema del partido. Entonces, entonces, ¿y usted de qué partido es? Porque si se politiza, si usted lo acusa es de ser PLD. Ahorita a usted lo acusan de que es del PRM, o lo acusan de otra cosa, aunque no sea cierto. A mí me han acusado. Aunque no sea cierto. No se preocupe que... Y desvía el tema de la lucha por las reivindicaciones. Eso es una lucha política. No, no es una lucha política. No, no, yo sé que no. No es una lucha política. Ahora, los políticos son los que tiene la universidad jodida. Y perdón el término. Entonces, el problema que tenemos nosotros fuerte es que los pocos recursos que entran a la universidad, lo distribuimos en puestos políticos... Y en aumento también. Y en aumento... Claro. ...de esos propios puestos políticos. Pero peor todavía, si nos vamos a cómo se administra la principal fuente de corrupción que tenemos en la universidad, que son las compras que se hacen en el comedor. Si nosotros tuviéramos la administración del comedor, dejáramos de comprar una caja de arrenque que posiblemente cueste 500 pesos en 2.500 pesos... ¿Cómo? Eso está en la base. Eso pasa. Entonces, entre el clientelismo político y la corrupción, solo que no se roban el dinero de la educación que no nos permite tener las aulas... Un momento, ¿eh? Que no tenemos las aulas correctamente y adecuadas para poder recibir a los estudiantes. Vamos a ver. No podemos seguir recibiendo a los estudiantes para darle clase a la intemperie. Y entonces, el profesor no puede seguir estar sometido en una aula en donde no hay iluminación, no hay ventilación y se nos desmaye y se nos caen a los estudiantes. Vamos a escuchar la posición de Ángel Beltré, que es secretario de Bienestar Estudiantil de la Federación de Estudiantes de la UAS y también secretario organizacional de Vanguardia. Buenos días, Ángel. Buenos días. Gracias por esta invitación. Queremos conocer tu posición sobre... Bueno, estamos aquí... No, estamos de acuerdo con la lucha. Estamos de acuerdo con que cada grimo tiene que llevar su lucha y su proceso. Porque conocen su realidad. Nuestros profesores necesitan más calidad de vida y eso es la realidad. Nuestra universidad necesita ser saneada. Esa es otra realidad. Ahora, nuestra universidad, la UAS, no es de Ángel Beltré. No es de Anteo Guillermo. No es de ningún gremio, ningún partido político. Del pueblo. Es un activo de nuestro pueblo. Y está ahí. Y tenemos que velar porque se mantenga abierta. Con una educación de calidad. Y que sea para todos. Si no hay docencia, no tenemos universidad. Si no hay estudiantes, no tenemos universidad. Sin importar el partido político, sin importar los temas de corrupción, sin importar la nómina que tenemos. Quiere que se mantenga. Que se mantenga. Que se mantenga. Que se inicie la docencia y se mantenga. Yo estoy de acuerdo con el proceso que dice lucha y docencia. Ok. Pero Ángel y Diógenes, para ambos esta pregunta. Dame un segundito, disculpa. A ver. Yo soy de vanguardia. Cuando el maestro decía que cuando plantearon las necesidades, el ministro Gustavo Montalvo, yo dejaré, como no estaba en la comisión, pero sí... No fue esa reunión. Exactamente. Yo soy parte de la comisión y se presentaron todas las necesidades de la universidad. Ah, y el ministro Gustavo nunca dio respuesta. De no dar respuesta. ¿Hubo un representante de esa comisión? No. Ah. De no dar respuesta. El presidente de la... Disculpa. El presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos representó a los estudiantes y de mi parte representé a los estudiantes en el Consejo Universitario. No tiene que ser debatado. No tiene que ser debatado. Vamos a escuchar, Ángel. Vamos a escuchar, Ángel. Continúa. Si en las alocuciones, nuestro profesor siempre ha establecido que nuestra universidad tiene los recursos suficientes para manejarse. No, negativo. Si nuestro profesor dice que en nuestra universidad hay temas profundos de corrupción, de nómina, alteradas y de compras, ¿quiere decir que tiene los recursos suficientes para manejarse? No, señor. No, porque si tiene para tener ese tipo de acción, tiene para suplirlo. No tenemos ahora un dirigente estudiantil que está llevando una denuncia a los nueve decanos para que le presenten en qué manejan los fondos de cada facultad. Porque también hay una responsabilidad que es de la universidad, que no solo es del gobierno. Bueno, el gobierno no es la UAS. Pero tiene que respetar el 5% del presupuesto que le corresponde. La UAS somos todos. Sí, pero... Y debe de cumplir, igual que lo hizo con Educa. Pero, entonces, ¿qué tiene que pasar para que pueda iniciarse formalmente la docencia? Y aunarle a esa pregunta, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque el llamado a no inicio de docencia no ha sido totalmente acatado. Hay muchos profesores que sí están dando sus clases. Y hay como un limbo entre los estudiantes. Vamos a tener esa respuesta, profesor Santiago. Y permítanos también dar los teléfonos para que la gente comience a formar parte de este debate. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Solo 106.5 La más interactiva Vamos, por favor, profesor, con las respuestas, sí, sobre el paro, los profesores que han acatado o no han acatado ¿Y qué tiene que pasar para que puedas realmente iniciar con todo el mundo la docencia? Mire, primero, cuando hablamos de acatar o no acatar La estrategia del gobierno ha sido muy clara Se metió en el colegio médico e intentó dividirlo Se metió en la ADP e intentó dividirlo Y se metió en FAPROBA e intenta dividirlo Pero se metió en ASODEMO, que es la asociación de empleados universitarios Y lograron dividirlo de tal manera que el rector tiene la llave de la oficina de ASODEMO y está cerrada O sea, buscamos aniquilar los gremios Pero lamentablemente, en el caso de FAPROBA Le contamos El rector tiene 110 profesores para manipular y tratar de manipular Cuando tú coges 110 y lo divides entre 4.370 profesores Que es la matrícula que tenemos Entonces eso te da un 1 o menos de un 1% O sea, por lo tanto, el que hayan 2 o 3 profesores desobedeciendo Que en la mayoría lo he visitado Y son profesores nombrados por el rector y que si desobedecen Le pasa lo mismo que le corren la misma suelta del profesor Comprez Que desobedeció la línea del rector y lo canceló de una vez Pero hay el cuestionamiento, profesor Santiago Que ustedes no hicieron asamblea El cuestionamiento Pero déjeme hacerle la pregunta Vamos a tomar esta llamada Buenos días, adelante Buenos días, adelante Guasdianos, yo que estudié en la UAS Por favor, no sigamos esos métodos que están desacreditados Estamos hartos de escuchar que la UAS Usted le da dinero, dinero, dinero Y esto no da para graduar a nadie Ustedes no están graduando a nadie Ustedes no están produciendo gente que sirva La UAS pudiera ser una luminaria de este país Sin embargo, ustedes con esa que jodía lucha Están pidiendo más Nadie va a aprobar que le den ni un chele más a la UAS En este país los dominicanos no queremos que la UAS Reciba nada más Porque todo lo que hace la UAS Hay que repartírselo a los gremios Ahí tienen una asociación de cada cosa La UAS no es para asociarse La UAS es para estudiar Para investigar Estamos hartos de la UAS Muchas gracias Óyeme, esa indignación de esa oyente Yo la comparto por el hecho de que uno Que tiene el privilegio de estudiar Y estudia en universidades privadas Dice, óyeme, pero Están desde la UAS Atentando contra la propia imagen de la universidad Vamos a escuchar esta llamada Buenos días, adelante Buenos días, definitivamente Apoyando la llamada anterior Estamos hartos de la UAS Y de la lucha de los gremios Lo que queremos es estudiantes La UAS, calidad La UAS, estamos hartos Que no le den ni un chele Y que le quiten el fuero Eso es lo que tienen que hacer Hay que desotrar en que tiene En lo que debería ser la mejor universidad de América Porque fuera primera Buenos días Buenos días, adelante Buenos días Sí, buenos días Está en aire Buenos días Manuel Rodríguez de Nebuyel Cuéntenos Adelante Cuéntenos Es lamentable, señores Emitir estos juicios de la UAS Pero es un barril sin fondo En donde se entrenan tigres Para hacer de soldos Yo creo que eso tiene que cambiar El pueblo Está mandando Está demandando grandes cambios Ya en la sociedad dominicana Las hemos abierto los ojos Ya ustedes están los soletos Los políticos Y quienes dirigen a UAS Están los soletos Y el pueblo Está ya por encima de ustedes Vamos Se pierden Cambienle la imagen a ellos Gracias por comunicarse con nosotros Buenos días Adelante Sí, mira Realmente lo que pasa Con la universidad es penoso Yo tengo a mis tres hijos allá Los estudios Hasta hace un tiempo Y es un esfuerzo de sacarme Porque esos grupos Ensangran la universidad Yo tuve la oportunidad de interactuar Porque tenía que buscar mis hijos allí Y vi un que de ir De lo que ocurrió allí La UAS perdió los espacios De la discusión Tú no ves ningún tipo de situación Importante para el país Que se discute en la UAS Se ha mudado a IPEX Se ha mudado a la Pucamayma Se ha mudado a la Católica Porque la UAS No es centro de propuestas de nada Pregúntame Un problema de salud Un problema social Una situación en la que la UAS Se ha ofrecido respuesta No la hay Entonces lo que hay Es que cerrarlo Sanearlo Y hacer una universidad Que tenga prestigio Que la puedan considerar En otros foros internacionales No ocupar el lugar Pétrico que tenemos Que es el último de todas las cosas Gracias Gracias por comunicarse con nosotros Vamos a tomar la última llamada Y luego retomamos aquí en el panel Para escuchar la opinión De cada uno de nuestros invitados Buenos días Adelante Buenos días Un comentario histórico Sobre la UAS Voy a hacer Todo este desastre De la UAS Empezó En 1968 Cuando decidieron Dar una regalía Pascual A los empleados Usando para eso Los fondos Que se tenían Destinados Para los laboratorios De la UAS Y de ahí fue que nacieron Las ruinas nuevas Y a partir de ahí Todo lo que se ha venido haciendo Es lo mismo Demagogia política Para complacer O a los grupos estudiantiles O a los grupos profesorales Sin beneficios La UAS Ya debe cambiar Debe cambiar Debe ser la institución Que el pueblo mantiene Para educar a sus hijos Y ya estamos hartos De que no sea así Es increíble La gente llamando Padres indignados Que tienen a sus hijos En la universidad Que dicen Que no se está haciendo Nada en la UAS Porque todos estos grupos Políticos Lo que están haciendo Que paralizan La docencia E impiden Que sus hijos Vayan a estudiar A la universidad Vamos a ver Que piensa el panel Y yo quiero que comencemos Con Ángel Y luego entonces Seguimos en ese orden Para concluir con Santiago Buenos días Dique bueno Adelanta Pensé que era una llamada Pero vamos Hablar con Ángel Correcto Es muy triste Es muy triste Escuchar todo eso Es muy triste Brevemente Ángel Porque en realidad Nuestra universidad Ha ido decayendo Pero no es verdad Que nuestra universidad No gradúe estudiantes Nuestra universidad Es la que más Aporta profesionales A nuestro país Y al mundo Esa no es la realidad Tenemos situaciones Sí Como la hay En cualquier estamento En este país Ángel Dame un segundito Por favor Buenos días Adelante Sí, buenos días Sí, adelante Mire, yo soy profesor De la universidad ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Franklin Guerrero Franklin Guerrero Adelante Sí Guillermo Voté por ti En tu primera gestión Y Realmente Tengo que decirte algo Es un dergonzoso Realmente Que la sociedad Opine De esa manera Realmente Todo lo que dice El amor Popular La gente Está Vulgarmente hablando Harta La gente Está Haciada De que esto Siga sucediendo Yo Estoy de acuerdo En muchas cosas Del gremio No estoy de acuerdo Con el método De protesta De paralizar Los reyes Se puede protestar Se puede protestar Pero no hay más Que paralizar Los reyes Esta no es la mejor Forma Esta no es la mejor Forma Y hacer Más Para Es decir Tengo que Paranzar Y exigir Más Es decir Trabajo Y exigir Más Bueno Gracias por Gracias por Comunicarse Con nosotros Profesor Señores Brevemente Vamos a Concluir Y quisiera Que ustedes Den respuesta Todas Esas inquietudes De la gente Y toda esa Indignación Que manifestaron Vamos a Iniciar Con Diógenes Que desde ahorita Bueno mira Respondiendo rápidamente Lo que establecían Algunos Con la universidad Hay Determinado Bloqueo Porque la universidad Estudiantes Ganan concursos Tantamente Localmente Como internacionalmente Y eso no se dice En la opinión Pública En la universidad Se viene realizando Un montón De jornadas Científicas Y no va Ni siquiera Un periodista A cubrirla Porque hay Determinado bloqueo Por la universidad Bueno La realidad es Que la universidad Tiene muchas luces Pero El amarillismo No ha permitido Que esas luces Salgan A la opinión Pública Pero con lo que Tiene que ver Con la situación De FAPRO UAS Nosotros estamos En contra del paro Y nosotros le hacemos Un llamado nuevamente Al señor Santiago A que se realice Un pacto Para dar una tregua En la universidad Y que se puedan Producir Las exigencias De cada uno De los sectores Sin afectar Sin afectar A ninguno Y que al mismo Tiempo Debemos exigirle Al gobierno En que le dé Respuesta A la universidad Sobre las situaciones Que nosotros Hemos presentado Pero al mismo Tiempo También Tenemos Que establecerle Al rector De la universidad Autónoma De Santo Domingo De que lo cierto Es que debe De convocar La comisión De saneamiento Y iniciar A limpiar La nómina De la universidad Que ciertamente Como establece El profesor Está muy Bueno Muy Santiago Guillermo Presidente De FAPRO UAS De la Federación De Profesores De la UAS En términos Quisiéramos escuchar Sus conclusiones Sobre Las inquietudes Y la indignación Que manifestaron Los oyentes Y que ¿Cuál será Su próximo paso Del gremio Que usted preside? Y si están dispuestos A que Inicie La docencia Si se determina Que puede haber Un acuerdo Si están dispuestos A no afectar A los estudiantes El inicio De la docencia De los estudiantes Mire Como hay que hacer Una síntesis Rápido Hay que tener Bien claro Que hay todo Un movimiento Para Privatizar La educación Que es un derecho Convertirla En una mercancía Y la estrategia Es clara Del gobierno Y del consercio De educación En la república Dominicana Que encabeza Duca Entonces Pero la gente Que llamaron No creo que sean De Duca Bueno Llamó el pueblo Llamó el pueblo Que está siendo Invadido Por la estrategia Del gobierno Y de Duca Y de Duca Pero la gente Que llamaron También son Usuarios De la universidad Y son padres Que tienen A sus hijos En la guardia Y hasta un profesor Y que creo Que no Sí Señor No nos perdamos Fíjense La estrategia Que está utilizando El ministro De educación No tiene Todo el spot Publicitario Y toda una estrategia Para convencer Al pueblo De que la terna Es lo que debe de ir En contra de lo que establece El reglamento La normativa Y la ley No, 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 no Espera Es para que usted sepa Lo que utiliza el gobierno El poder Para avasallar Cuando agarramos Y miramos Que la universidad No sale en ningún lado Entonces Yo le pregunto La Pucamayma Gradúa 500 estudiantes Y el litín diario Le da la primera plana La universidad Gradúa 1519 estudiantes Y el litín diario No le da Ni la Ni siquiera La última página Entonces Es lo que dice Es una estrategia En contra de la universidad Que viene Desde afuera A cada nosotros Y quiere utilizar A los gremios Con sus acciones Finalmente ¿Qué hará? ¿Qué hará? 30 segundos Porque ya tenemos Que concluir 30 segundos No, reiteramos Como lo dice ahí Estamos abiertos Al diálogo Y como Estamos prestos A esperar Tanto Que el rector Como el presidente De la república Nos llame al diálogo Y nos sentemos Para trazar Soluciones A nuestras preguntas Recordemos Que la UAS Es un patrimonio Del pueblo dominicano Que tiene que permanecer Abierta Con educación De calidad Bueno Pues gracias Entonces Muchas gracias A Santiago Guillermo También A Ángel Beltré Y a Ángel Beltré Gracias a ustedes Por la sintonía Julio Bueno señores De esta forma Concluimos Este programa Del Sol de los Sábados Caliente 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 Una pregunta Y los combustibles Bajaron Bajaron Bye Son 106.5